Música Me fui primero a Luxemburgo, estuve, luego el chelo me llevó a Alemania, luego me llevó a Basel, a Suiza, y bueno ahí terminó mi viaje digamos de itinerario, de formación. Tuve el privilegio de acceder a conocimientos de la escuela rusa, de Rostropovich, a través de uno de sus discípulos más importantes que iba a Monigeti, que fue mi profesor. Y la verdad que una satisfacción increíble que te den un premio, además un premio que para mí es de lo más bonito que pueda haber, es que te reconozcan tu trayectoria. Un medio de comunicación como Radio Nacional que a mí me vio nacer en el escenario con mi debut en la Auditorio Nacional, con el Sostakovich número uno, cuando tenía yo veinticuatro años. Fue con un músico hasta que, hasta el final de su día, hasta que el último día que toca en el escenario se está formando. El tema de lo que es el maestro, un poco más filosófico, de darle al discípulo tu aprendizaje, lo que ha aprendido es compartirlo. A mí me encanta pasar muchísimas horas solo con mi instrumento, yo es que disfruto estudiando, disfruto investigando, sacándolo al máximo al cello. El intérprete debe ser un traductor e intentar meterse en el cuerpo, en la cabeza y en el alma de ese compositor para que suene lo que ese compositor quería. Porque a mí me gusta sentirme como si fuera el primer día que toco el cello, esa frescura, esa cosilla aquí en el estómago.